Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de cantor Martillo de los mineros, arado del labrador Recavarren, Luis Emilio Recavarren Simplemente doy las gracias por tu luz La historia del partido para mi es la historia del pueblo de Chile La historia de la gente trabajadora, la historia del pobre Que a pesar de todo lo que le ha pasado, de toda la gente que lo ha pasado muy mal De todos los compañeros desaparecidos Refleja que el partido es un partido fuerte y que es el verdadero representante del pueblo El partido ha dejado un legado muy grande dentro de lo que es la historia chilena Ningún otro partido ha estado tanto tiempo en la historia de la vida política de Chile Hoy día sigue identificando a la juventud, aún hoy día Y eso es lo más relevante creo yo que tiene el partido Pensaron que nosotros íbamos a terminar con la calle del muro del NIN Y no fue así, nos hemos adaptado y hemos seguido mejor que nunca El partido ha participado en todas las luchas, en sus 100 años Está en todas las paradas, en la lucha, donde sea No le importa perder la vida, a los comunistas no le importa perder la vida por defender nuestros derechos Con 100 años de fuerza, de lucha por los trabajadores, por los marginados, por los excluidos del país y del mundo Y es nuestra gran, no sé, herencia que le podemos dejar a nuestros hijos Para que puedan tomar la misma bandera lucha de nosotros Estuvimos mucho tiempo al margen, estamos agarrando fuerza No creo que seamos el 5% de las encuestas, somos más, nos falta comprometernos Mira cómo se levanta con la tienda, mira cómo aprieta en la venta Mira cómo se levanta con la venta, mira cómo se levanta con la venta Mira cómo se levanta con la venta, mira cómo se levanta con la venta Mira cómo se levanta con la venta, mira cómo se levanta con la venta Mira cómo se levanta con la venta, mira cómo se levanta con la venta Igualito que otros tantos, mi niño aprendí a jugar No supe lo que es la escuela, no supe lo que es jugar Me sacaban de la cama por la mañana temprano Calaito de mi papá, fui creciendo en el trabajo Dentro del país es importante recordar lo que es la historia Que no nos olvidemos de lo que son nuestras raíces Y creo que los chilenos tenemos ese problema De que olvidamos mucho lo que somos y dejamos ahí guardado lo que es importante Y no nos damos cuenta que es parte de nosotros O sea, 100 años para mí son como que yo los estuviera cumpliendo hoy día Ha sido toda mi vida, los 50 que tengo El Partido Comunista es toda mi vida, mi infancia, mi familia Es toda mi descendencia, es toda mi historia Es el Partido Comunista para mí Y ahora es el futuro La solidaridad con el otro Eso me ha dado el partido Y también solidaridad con los pueblos, hermanos Como el caso de Cuba Aquí estamos por Cuba también, por la Revolución Cubana, por Venezuela Nací comunista yo Soy, vengo de familia comunista Mi papá trabajó en la salitrera Prácticamente cuando nací lo primero que vi fue la insona y el martillo Es un gran orgullo de estar en el partido de Luis Emilio Recabarres Es un gran orgullo de estar en el partido de una gran mujer como lo fue Gladys Marín A mí me tocó partir con la dictadura, la militancia política en las juventudes comunistas Y vivir toda la dictadura en esa actividad Desde que nací con comunistas Pero si querés que yo te hable sinceramente No me gusta ahora ¿A quién le gusta? Los pactos que han hecho Se salieron de la línea como éramos Por eso no me agrada Pero lo tengo en el corazón y vengo igual Es que ahora es una cuestión más mística en realidad El de antes era guerrido Era andar en las calles, era ser patria Ahora es una situación más de sillón ¿Te fijas? Más de estar detrás de un escritorio Así, o sea Disculpando a quien le caiga Porque antes el partido era mucho más riguroso Digamos, como militante para entrar al partido Porque nosotros teníamos que dar prueba que queríamos ser militancia Comunistas, ahora no Además tenemos compañeros Que aquí mismo he visto compañeros Que se mandan tremendas en barra Y el partido no los castiga como debiera ser Como era antes Antes pasábamos a jugar o al tiro Cuando había algún problema La única diferencia del partido de ayer Es que el partido de ayer La daba todo por el pueblo Y hoy día obviamente que hay gente Hay gente que no lo da todo por el pueblo Y por eso nosotros estamos aquí los lotinos Para también con esto llevar el mensaje a toda la gente Y que nuestros hijos, nuestros nietos Sigan nuestra misma huella que nosotros seguimos Yo espero que vaya creciendo La fuerza que tenía el partido comunista antiguamente Quizá era la adversidad que nos hacía tener más fuerza Bueno y aquí venimos a celebrar los 100 años Yo milito desde el 50 Así que llevo más de 60 años militando en el partido Que yo vengo de familia de comunistas Entonces esto para mí es maravilloso estar acá Mucho, muchas emociones juntas Además que uno de mis abuelos estuvo preso aquí en el estadio Entonces son como emociones reencontradas Felicidad y nostalgia un poco Me siento súper afortunada de poder compartir este momento Junto a mis hijos, a mis amigos Yo estuve en el cincuentenario del partido Era pionera, mis hermanas pertenecían a la Jota Y participamos en una gran fiesta del cincuentenario del Partido Comunista Y ahora vengo a los 100 años El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Y siempre viene amada Violeta Parra Suben por una nua en tu dirección Escribe una guitarra que te recuerda con devoción Solo para cantarte así Como va la cuestión Dijo de ver a el hermoso Viendo al África llorar El imperio mañoso Nunca se debe confiar Nunca se debe confiar Nunca se debe confiar Yo creo que muchos de ustedes vivieron esa realidad Que hoy día vive el pueblo mapuche Esa realidad de allanamientos El hecho de que hoy día El huaychafe, Mijael, Carbone, Queipún Esté clandestino Esté clandestino Vivir la clandestinidad Porque hoy día El territorio mapuche Es un territorio Que está tomado Por las fuerzas especiales Es un territorio militarizado Porque este gobierno No tiene más que La represión como respuesta De buen Mucho de buen Al pueblo mapuche Que no baja Que no baja Que no baja su lucha ¡Vamos a cantar a todos! ¡Ahora 60! Los maderos En cesteco Pachito blando Esperanza Los maderos En cesteco En cesto En cesto Esperanza Mira, que se escucha y hace ¡Vivin! Los maderos En cesto En cesto Esperanza Nos ponemos este flujo que es un momento que lanzas. ¡Gracias! 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 Gracias.